Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol Mangurria. Ya sabéis, es el programa de Sentir Cáceres Televisión, donde hablamos del fútbol de Cáceres, más concretamente de la tercera división, de los equipos de Cáceres de la tercera división. Esta semana además no hay ninguna derrota de nuestros equipos, el empate del Arroyo y el cacereño, y el del diocesano en Azuchal, y el resto por las victorias de Moralo, de Plasencia y de Coria. Con lo cual, aunque a lo mejor el empate al cacereño le supo un poco más derrotas, podemos hablar de que en sí no ha habido ninguna derrota. Bueno, ya sabéis que muchas gracias a los que nos habéis visto y que nos habéis compartido todo eso que decimos siempre, que lo sigáis haciendo, que aquí estamos para entreteneros un rato, desde el buen rollo, y hoy recalco lo del buen rollo porque ya sabéis que se puede hablar o que hablamos cada uno desde su objetividad, porque objetividad no hay, entonces bueno, espero que se entienda que todos estamos aquí para hablar desde el buen rollo y que cada uno tendrá su opinión y su punto de vista. Lo digo por alguno que se nos ha enfadado en algún programa anterior y por los que se nos pueda enfadar hoy, porque a lo mejor hoy con las polémicas y tal hay temas un poco más delicados. Paso ya a presentaros los contertulios que tengo hoy, que pensábamos repetir la tertulia que tuvimos ya en algún programa anterior, se nos ha caído alguno, pero bueno, yo creo que lo que tenemos es más que suficiente. Javi Moreno, entrenador nacional de fútbol todavía sin equipo, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, gracias Pablo. Buenas tardes, buenas noches, porque esto ya sabéis que cada uno lo ve cuando quiere. Lo estamos hablando por la tarde, venga, ya lo sabéis, pero vosotros lo veis cuando queráis. Y Eladio Jiménez, el director deportivo del Arroyo, bienvenido Eladio otra vez. Gracias, buenas tardes Pablo. Bueno, tenemos muchas chichas con ese partido del Cacereña-Arroyo, por fin tenemos imágenes del Arroyo en este programa, nuestras imágenes además, y además un amplio resumen de ese partido que los estamos viendo ya, y que iremos comentando. Vamos a empezar ya del tirón, porque ya que nos han puesto vos ni las imágenes vamos para allá. Víster, valoranos un poco el partido, desde tu punto de vista. Bueno, yo creo que fue un partido igualado, aunque el Cacereño a lo mejor tuvo algunas opciones más de cambiar el resultado del partido. Luego, al final del partido también el Arroyo tuvo sus opciones de nivelar eso, pero para mí fue un partido igualado, pues como llevamos dos o tres temporadas, que la verdad es que el Arroyo le está compitiendo bien en los partidos al Cacereño, no se ve una excesiva diferencia entre unos equipos y otros. Es indudable que este Arroyo no es el de hace otros tiempos, y bueno, y la presencia, o sea, el jugar en el Príncipe Felipe, pues tampoco es que sea fácil, no por el estado del campo en sí solo, sino por las dimensiones, es un campo que impone, es un campo que creo que es muy difícil jugar, y bueno. Perdona, te interrumpo, ese es el primer fuera de juego de los que se habla de la polémica que hubo, no es fuera de juego, claramente, tampoco es que sea... No, no, ni en el primer ni en el segundo. Bueno, en nuestra página web, en Sentir Cáceres Televisión, tenéis los resúmenes con las jugadas más detenidas, ahí lo podéis parar las veces que queráis y mirar las jugadas, esa es una de las polémicas de las que se queja el Cacereño, de los varios fuera de juego que se queja el Cacereño que no fueron, yo para mí es claro que no es, tampoco es que sea una ocasión manifiesta, y también, bueno, sí que es verdad que se va el delantero, me parece que es el hoy, que se va hacia la portería, pero no estaba todavía en el área, y bueno, según estaban los porteros, luego hay que marcarlo también, porque las que tuvo el Arroyo, las dos que tuvo Loren, las paró el portero. Gladio, ¿cómo lo viste tú? Pues yo también lo vi en un partido igualado, nosotros sabíamos que el Cacereño en su estadio tiene potencial, lo lógico era disputar el partido, pero saber que ellos tenían más posibilidades en principio, pero nosotros intentamos hacer un partido, el partido que nos convenía, un partido largo, intentamos cerrar por dentro los espacios, porque sabemos que la llegada de Carlos Martínez, de Marcos Torres, no sabíamos si iba a jugar Gabriel Ortega o Dani Muñoz como referencia, y sabíamos que ellos iban a buscar la amplitud, y le pedimos mucho sacrificio a la gente de fuera también, para que cerraba el espacio, entonces yo creo que hicimos un partido completo, que las ocasiones más claras yo creo que fueron las nuestras, hubo un tiro de Javi Martínez dentro del área, de Javi González, perdón, y dos de Loren, dos uno contra uno clarísimos, y luego el Cacereño al final se apretó, cuando nosotros nos quedamos con un jugador menos, tuvieron ocasiones, y bueno, ya veían que el partido acababa en empate, claro. Ya os digo que luego podéis ver en nuestra página web, el resumen con la jugada esa, en concreto la del gol anulado a Dani Muñoz, esta la tenemos parada para que se vea bien, yo sinceramente me parece que no es fuera de juego, sí que creo que es una jugada, para mí disculpable para el línea, al menos una jugada que se puede equivocar. Yo creo que Pablo es que no hay ninguna perspectiva que se vea que no es fuera de juego, es una jugada rápida, lo que está claro es que el línea levantó la bandera en cuanto vio la posición de Dani Muñoz, entonces no sé tampoco si el jugador es separado o no, pero está claro que el línea levantó la bandera, no sé si incluso pitó antes el árbitro, pero lo que está claro es que no hay una perspectiva para decir que no es fuera de juego, que es fuera de juego, yo no lo tengo claro. Bueno, a mí me parece que no es fuera de juego, pero ya te digo, yo creo que sí que es una jugada lo suficientemente ajustada como para, bueno, para reconocerle el posible error del línea, pues es que se pueden equivocar, ya se equivocaron de primera con VAR y con todo, no se van a poder equivocar en esto, que al final son chavales que están empezando y están aprendiendo. Y aparte de eso fuera de juego, tampoco es que haya ninguna jugada, no hay un penalti clamoroso, no hay una expulsión en el minuto 30, no hay ninguna jugada que diga, es que el árbitro sí que se pudieron perjudicar al cacereño en esas jugadas, pero no hablar de un atraco. Yo creo que por ahí no se decidió el partido, está claro, está clarísimo que por ahí no se decidió. Por lo que tú dices, Pablo, porque se puede pitar un fuera de juego a lo mejor y el jugador al final tiene que marcar el gol y porque la posición de Dani Muñoz en esas jugadas, yo creo que por lo menos, como mínimo, es dudosa. O sea, que se le puede conceder el beneficio a dudas de árbitro o a línea de que se equivoquen. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos las ruedas de prensa de los dos entrenadores. Vamos a meter un pequeño extracto de cada una de ellas. Luego, si queréis verlas completas, ya os digo que en la página web las tenéis. Las podéis completar. Vamos a ver un poquito para que sepamos de qué estamos hablando, de las quejas sobre todo por parte de, en este caso, Adolfo Muñoz, el técnico del cacereño. Ahora mismo es bastante fácil de explicar la sensación que tengo, ¿no? Una sensación de felicidad muy grande, bueno, porque el equipo ha hecho un gran partido. Creo que desde el primer minuto hasta el último hemos sabido entender qué era lo que necesitábamos hoy para por lo menos puntuar. El equipo se ha puesto el mono de trabajo. Ha sido un equipo muy serio, muy disciplinado durante los 90 minutos. Y sabíamos que teníamos que esperar nuestro momento de partido, que los íbamos a tener, porque el cacereño, si le hacíamos el partido largo, pues podía desesperarse. Y creo que incluso hemos tenido algunas ocasiones para meter el 0-1, que, bueno, que ha sido una pena, porque han sido, creo, ocasiones bastante claras. Pero, bueno, Líneas Generales, bastante contento y satisfecho con la actuación de los jugadores. Ya los he felicitado en el vestuario, los felicito públicamente. Pero nuestra guerra es el domingo que viene. Y nuestra guerra es el Montijo y de nada nos vale empatar aquí si luego el siguiente partido con el Montijo no conseguimos los tres puntos. Esperábamos un arroyo, eso, que, bueno, pues un equipo que desde el primer minuto se ha visto que no quería jugar, que quería perder tiempo, que, bueno, que estaba a la espera de, claro, que nosotros éramos los que le teníamos a regar, algún espacio libre que tuviéramos, un balón largo, que así ha sido. En un par de balones largos han tenido un par de ocasiones claras. Y, bueno, luego con el consentimiento del árbitro, que, bueno, que yo creo que los árbitros están para favorecer el fútbol. Lo que no entiendo es eso. No entiendo que, bueno, si un equipo no quiere jugar, un equipo quiere que el partido se pare lo máximo posible desde el primer minuto y que no hace nada para remediarlo, pues la verdad es que se te pone difícil. Másimo cuando luego tenemos un campo que, bueno, que esto ya es horroroso, eso ya es increíble. Tenemos a los jugadores a los 20 minutos desesperados, cabreados y, bueno, y como les digo yo a ellos, no hay otra cosa, si es que no tenemos otra cosa. No son disculpas para nada. Yo creo que el arroyo ha hecho el partido que tenía que hacer, contra un equipo que sabe que nosotros tenemos ritmo, tenemos intensidad y que si no tenemos en continuidad en el juego, pues se hace más difícil de crear ocasiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que prácticamente ha transcurrido así, ¿no? Han esperado ellos alguna acción rápida por el ánimo nuestro de ir arriba, esos espacios, ya te digo, han tenido encima dos ocasiones muy claras, ¿no? Entonces nosotros, bueno, hemos achuchado ahí, hemos tenido también alguna ocasión muy clara también, el balón no ha entrado, pero bueno, hay cosas, el gol que no ha anulado, bueno, vamos, y luego hay dos fuera de juego que antes de ser fuera de juego, antes de llegar a la pelota, normalmente dejan correr la pelota, pero hoy no, hoy enseguida se le ha levantado la bandera. Bueno, yo creo que ponerte ahora a decir lo que pienso de todas estas circunstancias, creo que no... Pero sí diría eso, diría que para el que viene y paga una entrada, sea del equipo que sea, lo que quiere es que por lo menos colabore todo el mundo a jugar al fútbol, cada equipo hace su juego, pero sí que el árbitro es el que tiene que poner la manera de que se pierda lo menos posible el tiempo, que sea lo que es el fútbol un espectáculo, independientemente de que sea un equipo u otro. Y luego nosotros, pues eso, hemos... Los controles hemos tirado no sé cuántos balones fuera, ya te digo, nos hemos desesperado, nos hemos ido del partido, entonces, bueno, pues eso es muy difícil de controlar eso, pero no tiene nada que ver cómo entrenamos a diario, no tiene nada que ver cómo jugamos fuera de casa y no tiene nada que ver cuando tenemos un campo medianamente bueno. Y no es eso solo lo que, digamos, que pueda disculparnos, no, es la desesperación del futbolista de que él sabe que sabe controlar, que sabe pasar, que sabe combinar y que hay momentos aquí en cuanto falla dos o tres balones, pues ya la inseguridad esa la tiene. Bueno, pues ahí estaba la rueda de prensa de los dos técnicos. Quería ponerla ahora sobre todo para que veamos a lo que nos estamos refiriendo de esas quejas y de... porque, claro, Adolfo hace referencia en estos cinco minutos y durante toda la rueda de prensa a esos fallos arbitrales y luego a las pérdidas de tiempo del arroyo. ¿Qué te parece a ti el tema de la polémica? ¿Te parece que es suficiente polémica como para decir que...? A ver, las ruedas de prensa siempre son complicadas, son complicadas y más cuando tú vienes de una tensión o vienes de ver algo que a ti te parece que es injusto, ¿no? Entonces, siempre vienes más alterado y no te da tiempo a meditar o a pensar bien lo que realmente ha pasado, ¿no? Fíjate cómo es la situación que nosotros aquí viendo las imágenes en la televisión estamos dudando si es fuera de juego o no y él, Adolfo, está juzgando las imágenes por su visualización, o sea, por lo que en ese momento ha visto o cree que es la jugada, ¿no? Pues si nosotros nos ponemos de acuerdo yendo despacio, pues fíjate, él no. Está claro que los entrenadores cuando vamos a una rueda de prensa siempre tratamos de defender a nuestro equipo y de buscar que no sé si es una cosa algo acertado o no, pero siempre tratamos de buscar una defensa para el equipo o tratamos de buscar una excusa para lo que no hemos podido hacer. A mí me parece normal, viene en caliente, cada uno defiende lo suyo y cada uno ve su punto de vista desde abajo, además es que verlo desde abajo es muy complicado. Yo prefiero ver, si a mí me dejaran ver los partidos, yo prefiero ver los partidos desde la grada que desde el banquillo, estoy seguro que sacaría mucho más rendimiento al equipo viéndolo desde la grada que viéndolo desde el banquillo. pero si es que además posiblemente tiene razón que en esa jugada se perjudicó al canceleño, pero quiero decir, a lo que yo me refiero que son jugadas que se les puede disculpar esos errores al línea. Yo desde las fotos que he visto y las repeticiones que he visto yo no me atrevo a juzgar porque está claro que en las repeticiones que he visto en línea está mucho más atrasado que los jugadores, el jugador verde está por detrás del azul, o sea que no hay fuera de juego, pero es desde esas imágenes que he visto. Luego, por lo visto, hay otras imágenes que sí lo da como más adelantado. Lo que me da la sensación que tengo claro es que en línea no está bien colocado. No está bien colocado y a lo mejor ve la ventaja del jugador verde sobre el azul y es lo que le hace pitar el fuera de juego en las imágenes que yo he visto. Son situaciones difíciles, está claro que es muy difícil pitar eso y te vuelvo a repetir, en un campo como el Príncipe Felipe que es muy largo y los árbitros no están acostumbrados a esas dimensiones. ¿A correr tanto? A correr tanto. Sobre el tema de las pérdidas de tiempo, un equipo actúa como cree que debe. Es muy fácil hablar de un equipo como esto que para defenderse siempre tiene que perder tiempo. Yo he jugado liguillas con equipos campeones y cuando ha habido que perder tiempo hemos perdido tiempo. De hecho, yo creo que he jugado el partido estando con Ángel Marco entrenado el partido más largo de la historia del fútbol. 20 minutos de descuento, 25 en la primera parte y 31 en la segunda. Empezamos a jugar a las 12 y terminamos a las 3 y media me parece que fue o por ahí en Málaga. A ver, perder tiempo yo creo que es algo que no hay ni un equipo que no lo haga y que Adolfo en ese sentido puede ser preso de sus palabras. Sí, pero bueno, a lo que se refiere... Yo tampoco estoy de acuerdo con la expulsión de Asier. Ese desplazamiento de balón a un equipo de los cuatro primeros el jugador no termina con tarjeta amarilla. Puede ser una de las cosas que hizo el árbitro para cortar esa pérdida de tiempo que no lo hizo antes y pudieron ser reiteradas durante el partido y le tocó a Asier en ese momento como le podía haber tocado a Jiménez que posiblemente se lo mereció. Claro, pero juzgar a un equipo como el Arroyo por ejemplo en este caso de que para sacar el punto se valore más las pérdidas de tiempo que el trabajo que ha hecho pues eso es algo que los equipos modestos siempre llevan consigo. O sea, nunca se valora su trabajo sino que han perdido tiempo. Yo recuerdo el primer año en el Príncipe Felipe o el segundo año encajamos el gol en el minuto 80 y desde el minuto 80 ya no hubo partido. íbamos 0-0 Cacereño marcó y desde el minuto 80 ya yo creo que jugamos tres minutos o cuatro minutos. A ver, es que cuando uno se ve beneficio por una situación está claro que se aprovecha de ella. Yo estoy de acuerdo con Adolfo en algunas cosas. Creo que sí que cuando se empieza desde la primera jugada prácticamente a lo que se llama ahora alargar el partido que se tarda en sacar para que al contrario se vaya poniendo nervioso si no llega el gol. Que sea tan desde el principio a mí tampoco me gusta porque creo sobre todo porque creo que al final se te puede volver en contra y te marcan un gol y ya estás corriendo intentando recuperar el tiempo que has perdido antes. O sea, no sabes si bueno cuando quedan 5 o 10 minutos y el resultado es bueno y tal. Bueno, pues a lo mejor sí pero a mí por lo tanto no me gusta. ¿Tú entiendes? ¿Lo hemos hecho todos? ¿Lo hemos hecho todos los entrenadores eso? Sí, sí, entiendo que sí pero bueno desde el principio del partido como fue en el caso del Arroyo porque sí que desde la primera jugada yo creo recordar que fuera el primer saque de Puerta de Jiménez ya lo hace con mucha tranquilidad va a poner balón intentando alargarlo lo máximo posible desde el principio del partido. ¿Tú lo ves así también, Radio? A ver, nosotros sabíamos que no le podíamos dar ritmo al cacereño porque sabemos que es un equipo que tiene mucho ritmo muchos jugadores que tienen muchísimos recursos en todas las posiciones y es verdad que nos lo tomamos con tranquilidad pero yo creo que a Jiménez no le sacó toda esta medida en todos los partidos respecto a la pérdida de tiempo total al final se alargó 7 minutos o sea, es raro que un partido se alarga 7 minutos ha hablado Pablo de 20 y yo no recuerdo más pérdidas de tiempo que la de Jiménez sacando de puerta pues después hubo falta sí, se dice que paramos el partido según estadísticas oficiales nosotros hicimos 11 faltas y el cacereño, perdón 10 o sea, que yo creo que no hubo una pérdida de tiempo reiterada es una medida normal de faltas en un partido incluso escasa para un partido para un equipo modesto que juega fuera de casa yo creo que por ahí no fue el partido nosotros Miguel Ángel Ávila ha preparado concienciudamente el encuentro creo que la ismaniatamos que no sé si dieron cómodo en ningún momento que no pudieron hacer su juego planteamos ya te digo ocupar los espacios por dentro con barrientos por delante de la defensa con dos interiores y con la gente de fuera de los extremos trabajando creo que ellos no se sintieron cómodo en ningún momento también hablaron del campo el campo no es responsabilidad en ningún caso del arroyo el campo si hay que dar responsabilidad interna será el club pero yo creo que el campo no estaba en malas condiciones o por lo menos en peores condiciones sí, pero bueno contra Jerez también estaría como estaba porque hace 15 días ganaron 4-1 y no sobró el campo entonces yo creo que el tema de pérdida de tiempo está claro que a nosotros no nos interesa un partido con ritmo íbamos a 15 tenemos nuestra urgencia también que hace año final yo comprendo que es un partido que pensaba ganar y que lo lógico es que lo ganara pero yo creo que al final se dio para que el empate fuera justo o sea yo no creo que hubo un equipo superior a otro de hecho las ocasiones claras del partido fueron 12 lores en manos a uno o sea uno contra uno ellos tuvieron pues sí acercamientos y al final los últimos 4-5 minutos hubo una parada de Jiménez importante pero bueno el portero también está para eso es parte del equipo entonces yo creo que el empate fue justo el partido fue equilibrado que no hubo ningún equipo que dominara al otro y que nosotros hicimos nuestro trabajo las perdí a tiempo estoy de acuerdo con Javi en que todo el mundo pierde tiempo estoy seguro que el cazareño va ganando 0-1 en Navarmona el siguiente partido faltan 10 minutos y no se juega es que lo hacemos todos es que en ese caso de los 10 minutos es lo que yo te digo es que lo hacemos todos parece hombre a mí me parece un poco más y sobre todo el árbitro está para eso también pero desde el principio sí pero si desde el principio del partido ves que pierde tiempo pues le adviertes al portero y pones una tarjeta alargas 4-5 minutos lo que tú consideres porque tiene la potestad que no lo hace que no lo hace que no lo hace el árbitro ya pero bueno es que al final si no lo hace el árbitro que es el que tiene la potestad pues tampoco podemos protestar en lo que es el partido si yo en eso lo comprendo no lo corta sí lo comprendo pero es que yo creo que cortarlo tampoco tiene por qué cortarlo lo puedes cortar con una tarjeta amarilla pero si lo corta te aseguro que no perdía más tiempo claro es que eso al final si nos metemos al borde del árbitro para justificar un partido que es empate a cero porque es que no decir es que al final es que ha sido un equipo muy superior a otro y es que el árbitro no ha tenido que ver cuando el partido es igualado vamos al árbitro y yo creo que eso nosotros tú sabes Pablo y ahí están los vídeos que yo creo que no hay un equipo que se pueda sentir más perjudicado que el arroyo en lo que vaya temporada o sea de pitarnos penaltis fuera del área dos metros hasta el punto que el entrenador del equipo contrario tiene que llamar la atención al árbitro para que no pite penaltis o sea no son cuestiones dudosas eran cuestiones objetivas y yo creo que no nos hemos quejado en una rueda de prensa nunca de que el árbitro nos haya perjudicado entonces yo creo que que no podemos justificar el empate ni en el árbitro ni en el campo que el campo lleva mal años y años y yo creo que cuando se gana nadie se justifica en el que el estado de terreno de juego está mal ni en que ha habido muchas faltas reiteradas por nuestra parte que se llegó a decir que habíamos ido a no jugar a no jugar a nada yo creo que eso es completamente inexacto o sea el número de faltas equiparables nosotros las jugadas que hemos tenido claras ocasiones han sido de juego combinativo las tres o sea no hemos pegado un pelotazo excepto cuando nos veíamos en defensa que al final tenías que despejar yo creo que no hemos no hemos jugado un juego directo hemos jugado un juego combinativo aprovechando que tenemos jugadores en el centro de campo que también la tocan y también se ven perjudicados por un terreno de juego que no están bien o sea no solo el cacereño se ha perjudicado por un maestro del terreno de juego nosotros también jugamos en artificial tampoco está bien y pasamos al natural lógicamente el cacereño está más acostumbrado que nosotros a jugar en el campo natural bueno entrenan en artificial bueno pero juegan cada 15 días en campo natural nosotros normalmente jugamos entrenamos en artificial jugamos artificial en casa y no estamos diciendo que el campo nos perjudica para perder contra los equipos que hemos perdido entonces yo creo que estamos en condiciones igual y si acaso en tema del campo les beneficia a ellos porque están más acostumbrados el tema de faltas reiteradas ya digo que según estadísticas oficiales una menos que el cacereño yo hay hay una cosa que creo que tiene la culpa el cacereño en cuanto al tema este de la pérdida de tiempo y es el tema de los recoges de pelota había para mi gusto el pío a poco y seguramente demasiados jóvenes que mira ole por los chavales que están allí pero creo que un club como el cacereño debe tener más recoges de pelota y un poquito más mayores que sepan lo que tienen que hacer en cada momento porque si un jugador se desplaza 20 metros a por un balón es porque no hay un recoges de pelota cerca con el balón entonces eso yo creo que se le puede echar a cada vez al cacereño y por ahí le puede venir parte de la pérdida de tiempo yo a lo que me iba sobre todo es que creo que en el tema arbitraje lo que tú has dicho Eladio de errores yo creo que para mí hay diferencia entre errores que puede tener un árbitro de aplicar mal el reglamento y errores de visualización de un de un partido de una jugada rápida de una jugada ajustada que le puede parecer o no fuera de juego me parece que son cosas diferentes y creo que por eso este empate del cacereño no creo que se le pueda achacar al árbitro aunque pudiera tener razón en el tema además yo te digo que hemos trabajado vamos Migueles ha trabajado con el partido no solo se le agradece a los jugadores que han intervenido sino a todos los jugadores que han participado en los entrenamientos porque ha sido un partido como todos como todos pero quizás por eso porque al final era cace teníamos más significado es contra el líder todos los jugadores que al final entran parece que no pero quieren jugar ese partido ese partido ha estado muy bien preparado y yo creo que el cacereño es el partido que más incómodo se ha sentido y a eso yo creo que hay que darle mérito también Sí, Avila reconoce el esfuerzo de sus jugadores porque también debe ser complicado cerrar todos los huecos al cacereño como se lo hizo del arroyo en un campo tan grande porque a lo mejor un campo más pequeño es más fácil pero un campo tan grande y el arroyo le costó bueno a jugadas combinativas hay muy pocas veces hubo ocasiones por parte de los dos de los dos equipos y seguramente el resultado más lógico hubiera sido un 2-2 o pasados porteros también estuvieron muy bien y fue el 0-0 pero pero no le creo muchas ocasiones en jugadas combinativas no abrieron mucho la lata el cacereño y eso es complicado hacerlo en un campo tan grande y más complicado para el arroyo que entrena en un campo de unas dimensiones mucho más reducidas que el Príncipe Felipe el cacereño tiene la ventaja de entrenar en el Príncipe Felipe de coger sus puntos de referencia para mostrar o sea hacer sus ataques para todo y el arroyo sin embargo esas medidas esa colocación de la línea al área o esa colocación que buscamos los entrenadores de los defensas de esos metros que necesitamos para tapar evidentemente es mucho más complicado entrenarlo en el arroyo que el club predesportivo cacereño cuando tú empatas a 0 es que has hecho un buen trabajo defensivo está claro que no bueno ofensivo sino un buen trabajo defensivo porque has conseguido que tu portería se mantenga a 0 si en este caso los porteros han sido los protagonistas otras veces se estropean los partidos por lo tanto siempre hay algún partido de la temporada que les toca a ellos ser los protagonistas y bueno está claro que con las ocasiones de arroyo y ocasiones del cacereño la igualdad es máxima el resultado te lo dice si las ocasiones son tan claras las que tienen del cacereño o las que tienen arroyo son más claras las del arroyo que las del cacereño pero posiblemente el número son menos pero son más claras son claras yo creo que es más justo o sea analizar el trabajo de uno y de otro el cacereño yo creo que fue superior ofensivamente al arroyo hombre porque usó más culminó el juego está claro que el cacereño fue superior al arroyo ofensivamente y el arroyo demostró pues un buen potencial defensivo a la hora de organización y todo para que el cacereño pues no consiguiera gol yo es con lo que me quedo luego ya te digo que las ruedas de prensa pues son situaciones que además entrenadores que no estamos acostumbrados a muchas ruedas de prensa bueno Adolfo sí vale Adolfo en este caso sí pero ves también se acalora yo no valoro las ruedas de prensa yo creo que son en un momento que el entrenador está muy caliente que ve que es una injusticia lo que le ha pasado en ese momento sin analizar luego cuántos entrenadores no hemos visto subir en una rueda de prensa cargarse hasta el escenario o lo de los micrófonos y luego rectificar al verlo tranquilamente y analizarlo es decir me equivoqué muchos por no decirte casi todos yo en relación con lo que dice Javi también de que el arroyo es verdad que no somos los de años en que había más bonanza económica yo reivindico el papel de los equipos modestos y los clubes modestos el arroyo se plantó en Cáceres de los 14 jugadores que intervinieron 10 son de la región creo que en el cacereño no había ninguno o sea el potencial económico que tienen esos equipos claro les habilita para decir que son superiores y de hecho en una liga lo son ahora un partido podemos competir con ellos y yo creo que si competimos con ellos en igualdad de condiciones y hacemos un buen partido lo mínimo es que se nos reconozca claro yo creo que sobre todo todo esto viene porque es que se ha calificado de antifútbol claro pero es que yo creo que no fue antifútbol vuelvo a repetir que de las tres las tres ocasiones que tuvimos fueron tres jugadas combinativas o sea es que no fue antifútbol es que nosotros yo creo que no pegamos un pelotazo o sea despejamos en defensa como hicieron ellos cuando al final tenés comprometido pero es que yo yo no creo que fuimos a defender solos o sea nosotros lógicamente queremos hacer un partido defensivamente bueno que al final les dificulten las acciones a ellos ofensivas pero no renunciamos en ningún momento al ataque como se vio de hecho o sea que nosotros en ningún momento renunciamos a jugar de estos modelos este fútbol extremeño siempre pasa igual yo llevo muchos años y siempre lo veo o sea y es que me ha pasado porque porque ha habido ha habido temporadas que hemos sido matas gigantes ¿no? como le solían decir porque puntuábamos con los grandes y perdíamos con los chicos ¿no? o sea con los nuestros siempre que un equipo modesto empata o gana a un equipo grande hay un inconveniente siempre hay un pero siempre hay algo que es que así no se puede estamos acostumbrados a que los equipos grandes goleen a los pequeños aquí en Extremadura estamos acostumbrados a que siempre goleen y si no golean ya es un fracaso ¿no? el fútbol el fútbol ha evolucionado el fútbol ha cambiado ya antes yo recuerdo que tenían preparadores físicos el cacereño el Mérida y el Badajoz y poco más ahora ya preparadores físicos lo tienen todos los equipos los equipos están muy bien entrenados tanto táctica como físicamente y eso ya eso ya es un punto más que tienen de hace tiempo si se ha igualado el fútbol en ese sentido el fútbol se ha igualado lo que pasa que seguimos todavía con el RQR de que si el cacereño no gana si te metes 5-0 es porque claro es que es un potencial distintos equipos no sé qué yo estoy harto de escucharlo has ido a campos donde has jugado bien o donde has has ofrecido fútbol o has querido hacer fútbol no anti-fútbol como dicen o lo que sea y te has metido 5 y has salido muy contento toda la gente porque te has metido 5 pero no ha venido a cerrarse es un buen equipo no ha venido a cerrarse no los equipos compiten para ganar y compiten para puntuar y si esa es una opción de puntuar pues cada uno tiene su opción ¿me entiendes? está clarísimo pero nos tenemos que quitar ya el mito de que el arroyo porque es modesto no pueda puntuar en Cáceres o en Badajoz o en Mérida o en ¿me entiendes? pero aquí seguimos todavía valorando y viendo eso de que si no gana o te mete en 5 es porque ha habido anti-fútbol porque es que así no puede ser no yo creo que eso yo creo que eso hay que cambiarlo los equipos evolucionan y yo que me gusta observarlo y además me gusta ser objetivo en ese sentido creo que tiene mucho mérito el fútbol extremeño ya con la evolución que ha tenido y que ya te digo que los entrenadores los veo muy bien preparados o sea ya ya que entrenador no 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 pone a sus equipos vivios y ves como como dice el adiós estadísticas de de falta de falta a favor en contra tiro quién es el jugador que más porcentaje ha hecho eso antes no lo había antes apuntabas las tarjetas amarillas y listo para que no no se equivocara el árbitro yo creo que todo evoluciona igual les va a pasar igual pasa con con los colegiados con los árbitros cuando yo empecé la verdad que físicamente los árbitros eran un desastre ahora creo que hay verdaderos portentos físicos de árbitros en la tercera división incluso algunos prepara mucho mejor que jugadores que están jugando físicamente y bueno pues oye todo evoluciona y todo lleva su proceso hay que dejar que el modesto gane también en casa del grande y que no sea por antifútbol o por una casualidad sino porque lo ha hecho bien ¿no? y respecto del antifútbol el cacerinho tiró seis tiros a puerta y nosotros cinco a puerta tampoco creo que fue un partido desequilibrado en el aspecto ofensivo bueno propuso más digamos se jugó más tiempo en el campo agroiano era lógico y bueno también haría bien el cacerinho en hacer un poco de autocrítica y ver que así le van a jugar mucho le han jugado ya otros ¿no? el mismo día de la calzada el batalacalzada que ayer el balberdeño le mete seis y dos le hace un seis pues aquí en Cáceres le costó mucho ganarle al cacerinho aunque era uno a final 4-1 pero el partido no fue ni mucho menos bueno y le va a pasar con más equipos aquí en adelante claro es que es lo que dices Javi que es que el fútbol a final se ha igualado es que cualquier partido te cuesta porque lo que decimos tácticamente han mejorado a los jugadores físicamente también técnicamente también entonces se ha igualado un poco todo y a cualquier equipo le cuesta hombre lógicamente siempre tiene más posibilidades de ganar que el que tiene más potencial económico deportivo pero bueno que es una competición dura sí que se intuye también en las palabras Adolfo que con la incorporación de Gabriel Ortega igual en ciertos momentos y con el estado del campo se va a recurrir más a un juego un poco más directo y no sé como que puede ser una alternativa a esos partidos que se están cerrados tú en tu campo tienes que buscar las mejores soluciones yo recuerdo el primer año que fui a Arroyo no empezó Villa me acuerdo de Villa no empezó jugando y luego lo fichamos cuando iban dos o tres jornadas ¿por qué? porque vimos que el campo necesitaba otro tipo de jugador necesitaba por las dimensiones del campo por como estaba el campo necesitábamos un jugador distinto a lo que teníamos el cacereño ahora lo tiene con Gabri a lo mejor pues la opción de ese césped que no está en las mejores condiciones como dice Adolfo pues a lo mejor requiere de ese tipo de jugador y de jugar con ese tipo de jugador ahí con segundas jugadas con más centros directos con otra cosa pues si el cacereño gana 5-0 todos los partidos no va a pasar nada y aunque sea antifútbol a la gente le va a gustar ese antifútbol porque la gente lo que quiere es que el equipo gane y se meta en Liguilla y Hacienda segunda B como queremos todos es que son opciones tú cuando estás en tu equipo tienes que explotar lo primero tu campo tú tienes que ser el mejor conocedor de tu campo y saber las necesidades que tiene tu campo yo conozco entrenadores que descartaban jugadores importantes y jugadores buenos porque no se adaptaban a su campo y eso lo habréis escuchado todos entonces si ahora el cacereño se va a sentir beneficiado con Gabri pero tiene que cambiar la forma de jugar pues evidentemente Adolfo lo va a hacer ¿por qué? porque Adolfo está para buscar el beneficio de su equipo y yo lo creo sumamente tan inteligente que creo que lo va a hacer y si Gabriel le puede aportar eso pues está claro que esa será la solución al campo y a lo mejor pues hacemos del príncipe de Felipe el Bernabéu y no volvemos a hablar del campo si sale bien bien siempre lo hemos tenido siempre el cacereño ha tenido un 9 cuando el campo estaba bien y cuando no siempre el cacereño se ha caracterizado por tener un 9 y además un 9 que destacaba desde la época de Mula no sé si os acordáis de Mula el Salmantino siempre hemos tenido Crespo hemos tenido delanteros que eran solo delanteros de la vieja aguardia de rematar de cabeza de estar esperando al balón que caía y el cacereño siempre lo ha tenido bueno por ese lado la plantilla del cacereño con las incorporaciones que ha hecho sí que parece ahora con más potencia yo creo que tenía un buen futbolista como Alex Rubio que por lo que sea no se ha adaptado y al final ha tenido que salir y ese podía ser un jugador referencia con Gabri también también lo tiene es un jugador que puede jugar también de segunda punta tiende a bajar la banda izquierda donde derecha prácticamente lo hace pero sí posibilita que haya centros laterales y que él vaya al remate yo creo que Dani Muñoz es un poco de características distintas más movilidad quizás que Gabri pero les van a venir bien los dos porque yo creo que son dos jugadores que van a posibilitar que jueguen de esa manera y luego el tema de Collantes ahí en lateral izquierdo que parece que lleva algunos partidos Collantes tiene muchísima calidad yo lo puedo jugar en cualquier sitio ¿pero no está un poco desaprovechado? ¿sabes lo que pasa? que también tiene gente adelante que son muy a nosotros en el descanso nosotros en el descanso Avila tuvo que hacer alguna modificación porque veíamos que como tiene gente muy móvil cambia posiciones y yo creo que buscaba un poco también eso al final que nos despistáramos en las marcas y Collantes quizás sí es verdad que en la zona ofensiva te da mucho centro te da incluso disparos de la frontal pero creo que Keiko tenía molestias entonces al tener Keiko molestias y adaptar a Alberto a la posición central pues lleva un par de partidos ya Collantes ahí que cumplen con un buen futbolista para mí uno de los futbolistas con más calidad de la mantilla sin duda son casos que sí que los buenos siempre juegan bien donde quiere que los pones pero quizás no es la posición quizás no es la posición pero bueno lo has tenido que adaptar ahí un poco yo creo te lo pregunto por el arroyo igual porque Asier está jugando en el lateral derecho y a mí me parece que es un pulmón en el medio campo que en el lateral derecho lo pones y te va a cumplir sí pero al final son recursos que buscan los entrenadores un poco para hacer valer la experiencia también en un momento dado en partidos complicados son jugadores Asier por ejemplo un jugador tácticamente muy correcto o sea que lo pongas donde lo compras siempre cumple sabe lo que tiene que hacer en cada momento y es un futbolista que al final te da mucho en cualquier posición donde lo pongas ahí es donde yo te decía antes que tú valoras cuando tú pones a un jugador en una posición distinta estás analizando muchas cosas a mí me pasó el año pasado con Asier yo en el calentamiento en Sierra Fuente se lesionó en el calentamiento David el lateral derecho yo tenía que optar por perder los centros de campo o mantener la portería cero porque iba a ser nuestra salvación yo opté por Asier en el lateral derecho para mantener la portería cero y a cero mantuvimos la portería que nos dio luego la facilidad de conseguir otros resultados el poner a un jugador de unas condiciones distintas o unas características distintas a lo que él está haciendo normalmente pues tiene muchas cosas yo por ejemplo en el partido como ha dicho Eladio que querían tapar el interior querían tapar los pases no sé qué pues si es un jugador desequilibrante mejor en el lateral Coyante que tenga recorrido que pueda entrar que pueda sorprender por banda que no le fijen tanto la marca yo el año pasado así nos lo hizo la Azuaga ganando cero uno y la Azuaga optó por coger a Troteiro y meterlo pegado a la línea de banda o sea donde ya nosotros no cerrábamos porque no podíamos cerrar estábamos cerrando el medio y no podíamos cerrar esa línea de banda y en dos minutos nos sorprendió en dos minutos nos sorprendió a lo mejor es una opción a lo mejor es una opción lo único que en lugar de estar cuatro metros tan atrás pues en el mismo recorrido pero cuatro metros más adelante a lo mejor lo que hay que buscar es el equilibrio de la posición y ya está pero está claro que cuando tú haces una alineación y sacrificas a un jugador como por ejemplo Asier que es un verdadero pulmón y yo con el equipo que tenía el año pasado pues era de los que destacaban en el medio campo indudablemente pero yo valoré el resultado valoré mucho el resultado y el amanecer tenía jugadores desequilibrantes por esa banda y yo pensé que el que mejor lo podía hacer era Asier como así luego pues nos pasó que en los dos partidos importantes que el arroyo se jugó el mantenerse en la categoría así el jugo de lateral derecho si es que de hecho cada vez hay menos especificación en los jugadores por ejemplo Ángel Vidaldo está jugando de lateral derecho de central y Ángel es que puede jugar casi en cualquier sitio del campo no el jugador del interior del delantero centro se adaptan los buenos futbolistas lo que tú dices se adaptan a cualquier posición sí el que es bueno es bueno pero sí que parece que en ciertas posiciones pues un jugador está más aprovechado o no sé o da más nosotros prevíamos que Collante iba a jugar ahí nosotros teníamos dos dudas si Chechu iba a jugar ahí Neto por delante no sé yo también tenía claro que iba a jugar ahí pero lo que digo es que a mí me parece que ahí Collante no da el máximo nivel de fútbol que puede dar que necesita unos metros más no estar rodeado de no tener la banda al lado dedicarse menos a tareas defensivas porque un jugador que tiene un gran golpeo de balón que tiene que ver el fútbol me parece que en la media punta lo que pasa es bueno ahí en esa zona en esa parcela sí que tiene el cáncer y muchos más jugadores también la ligada ahora de Carlos Martínez que al final es un jugador que lleva mucho por dentro con todo el resto mucha gente y Luis Mi y Alex García son futbolistas que tienen mucha habilidad no son ninguno referencia pero al final son futbolistas que cualquiera te crea alguna oportunidad de peligro y Rodri otra vez en el banquillo todo depende de la apreciación porque mira a Navas en Sevilla y está ahora en esa defensa ahora de 5 que uno le llaman 3-5-2 pero que al final es una defensa de 5 porque cuando no tienes el balón te quedas atrás y no te mueves de atrás y Navas está ahí y además está dando resultados siempre y cuando tú enfoques que el juego vaya por ahí bueno yo también creo que Adolfo quizá le sentó peor el empate sobre todo por la clasificación porque ahora va a Navas Moral un partido muy complicado y claro ya no va con ese margen de 5 puntos o 4 puntos que llevaba ahora ya solo va con 2 y claro si te podías permitir a lo mejor un empate un empate en Navas Moral y ahora ya ya no se lo puede permitir claro bueno pues mira a lo mejor le viene bien a lo mejor esa diferencia de puntos hacia que el equipo no trabaje de una manera que a lo mejor es la que tiene que trabajar y ahora yendo ajustado y defendiendo ese punto a lo mejor el equipo trabaja distinto incluso todavía le saca más está claro que tú cuando estás arriba no puedes valorar un punto me vale un punto te vale al final ahora todavía no ahora no te vale ahora si tú ganas el domingo en Navas Morales te pones a 4 otra vez ¿no? pues sí como decimos el arroyo a Navas Morales quizás también es que es el peor momento para coger al Moralo porque el Moralo es que lleva una gacha impresionante vamos a ver ya imágenes del partido del Moralo que ganó en Azuaga bien fácil bueno fácil no pero bien tuvo dos fases porque se puso 0-2 luego 1-2 y justo cuando peor estaba marcó el 1-3 y bueno volvió a cambiar el partido pero si es verdad que lleva una línea ascendente importante además es un equipo que defensivamente está bien creo que en todas las jornadas disputadas como local solo han cajado dos goles y además ofensivamente tiene muchos recursos tiene mucha gente con llegada como por ejemplo Sergio Alonso que al final es un centrocambista que llega y mete los dos últimos goles del equipo tiene gente trabajadora delantero de centros específicos y una plantilla que yo creo que le va a discutir el Ligue de Datos hasta el final a Cacereño y Mérida seguro pero mira va en una línea distinta al Cacereño el Cacereño ahora viene de un entre comillas un mal resultado porque empata en casa que en teoría no debería haber empatado la situación es distinta y ellos vienen de 7-8 jornadas me parece que son sin perder y a lo mejor una situación de partido de 0-1 o un gol en contra a ver si de 0-1 durante mucho tiempo a lo mejor el Moralo ahora no sabe resolver esa situación después de venir de tantas jornadas sin perder o los nervios le hacen no saber resolver esa situación de hecho en casa yo creo que este 1-4 es de los pocos resultados que ha hecho con muchos goles en casa está ganando a casi todos los equipos 1-0 incluso equipos de media tabla el 0 en su puerta y en su casa lleva 7 jornadas consiguiendo o sea que lleva 7 jornadas sin que le meto en su casa si es que lleva 2 en contra solo en toda la liga tiene un muy buen portero con Miguel López que se lesionó otro día creo salió pedrazo pero no sé si estará para el partido el domingo pero bueno yo creo que en el Moralo la verdad es que están haciendo las cosas bien que tienen en una plantilla yo creo que es la mejor de los últimos años del Moralo y sigo pensando que va a luchar hasta el final o sea que es un club que está haciendo las cosas bien si eso es indudable y además yo personalmente como entrenador a mi me gustaría que llegaran así hasta el último partido de liga porque indudablemente el nivel de competición que te da luego para afrontar la liguilla es tremendo no es lo mismo que cuando tú llegas con 10 puntos de diferencia que llegas relajado que tienes que coger otra vez nivel de competición que no es igual yo prefiero aunque el esfuerzo de los jugadores es mucho más pero yo prefiero que llegues con un nivel de competición bueno óptimo además hasta el final competitivo que no más bien relajado preparando la competición pues cuando tienes mucho tiempo para preparar la competición normalmente no te suele ir bien y otra hablando con Diego Merino el tema del compromiso de los jugadores también hablábamos antes de los jugadores fuera de sitio Johnny que es un jugador veterano ya lleva toda la vida allí jugaba de extremo izquierdo normalmente y ahora juega de lateral derecho y además aceptándolo porque claro los jugadores al final quieren jugar y aceptan el nuevo rol o sea que es un y dice que lo acepta bien de mil amores con prevención por el equipo a mí personalmente me gusta mucho la plantilla el cacereño yo creo que el cacereño tiene una buena plantilla para estar ahí yo creo que mejor que estos últimos años además muy equilibrada creo que está muy equilibrada creo que Adolfo le va a saber sacar rendimiento tiene un preparador físico que también tiene experiencia ya ha jugado liguilla ya el año pasado con el Plasencia que fue de los equipos que más partidos jugó en la competición y terminó muy bien y eso también es muy valorable yo creo me muestra tranquilidad la plantilla el cacereño para ahora afrontar la liguilla incluso para afrontar estas situaciones de verse atenazado o algo de acercarse mucho en el resultado tanto Mérida como Moralo como Coria que está ahí que se puedan acercar yo creo que el cacereño tiene plantilla este año como para solventar esas situaciones y la del Moralo ese compromiso que tú decías que tenía la plantilla del Moralo también puede haber hecho que los movimientos en el mercado ya han sido pocos y decir bueno los que estamos estamos bien estamos implicados vamos a tirar con esto sí yo creo que han buscado lo que le faltaba y no han hecho mucho movimiento porque de hecho la plantilla está respondiendo yo sigo hablando del cacereño yo creo que el cacereño y Mérida son plantillas equiparables que es cierto que están muy bien dirigidas las dos que son entrenadores que llevan tiempo bueno la del Mérida menos la del Moralo algo más y Adolfo lleva mucho tiempo ya en el fútbol y es un grado que es práctico que dirige perfectamente la plantilla que tiene y que va a estar arriba segurísimo pero yo sigo pensando que va a ser una lucha de tres hasta el final de los tres bueno pues estará la competición sí hombre el Moralo ya lleva tiempo haciendo las cosas bien con Emilio Gil pero ya no solo Emilio Gil yo creo que el Moralo tiene un punto muy importante que es su presidente que es Horacio Horacio es un forozo del fútbol vive mucho el fútbol y creo que ha sabido dar el golpe con el fútbol de Navalmoral primero con gente de Navalmoral consiguió lo que no había hecho nadie fue una pena porque fue una verdadera pena que el último partido con el Santa Amalia el Moralo se quedara afuera porque para mí el año pasado para el Coria es una alegría bueno efectivamente siempre cuando hay un problema de uno para uno hay un beneficio para otro o sea eso está claro y además mira qué te voy a decir yo si me hubieran tenido que dar a elegir me hubieran cortado las dos manos porque estuve entrenando en Navalmoral y estuve entrenando en Coria si tuviera que decir quién se beneficia pues no lo podría hacer pero sí te digo que conozco a Horacio y creo que se está valorando mucho todo lo deportivo pero también hay veces que esa figura de presidente juega un papel muy importante en este tipo de equipo y creo que Horacio y la Junta Directiva han sabido dar en esa clave para que el Moralo ahora vuelva a ser otra vez el Moralo de otras veces y no tomando decisiones fáciles ya este año ha tenido que prescindir de Emilio Gil un hombre de la casa que hizo un temporadón y tuvo que tomar la determinación de prescindir de él pues para darle otro aire al equipo y darle a la afición de Navalmoral que ahora la tiene por lo que me dicen súper enganchada o sea que la afición está respondiendo de maravilla con el equipo pues bueno a mí me gusta cuando cuando esa gente los presidentes se involucran de esa manera y se meten de esa manera en los equipos normalmente suelen funcionar muy bien los equipos por eso decía yo antes lo del Moralo que estaba haciendo la cosa bien y personificado en la figura de Horacio que es verdad que es un foro del fútbol que conoce a más jugadores que los tres juntos quizás y que se involucra mucho él pregunta la verdad que me gusta la forma de hacer del Moralo y personificado en él pero claro la junta directiva que tiene detrás también bueno pues el Moralo Cacereño ese partidazo entre el primero y el tercero de la clasificación el domingo a las 5 y el Arroyo el domingo a las 5 también hacer bueno el punto que se ha ganado otra batalla en casa contra el Montijo otra batalla porque si miras el plantel del Montijo pues individualmente asusta está ahí abajo pero en los equipos cualquiera tiene buenos futbolistas ¿estáis contentos de cómo ha quedado la plantilla? sí yo creo que al final hemos prescindido de Miguel Rubia ya lo analizamos en el anterior programa pero hemos incorporado dos jugadores que sigue haciendo buenos partidos fue uno de los mejores ya dijimos que talento le sobraba que si se involucraba en cualquier equipo al que fuera iba a hacer buenos partidos yo creo que Javi González y Javi Martín son dos futbolistas que en verano era imposible traerlos yo creo que Javi González fue el mejor del partido para mí también para mí también para mí también bueno un esfuerzo de todos pero Javi González y Javi Martín yo creo que en verano es imposible traerlos porque son futbolistas que al final los ha podido traer en invierno porque tienen pocos minutos aún estando en equipos grandes que es donde les corresponde han optado por tener más minutos en otros equipos quizás con objetivos inferiores pero quieren disponer de minutos y yo creo que al final Javi Martín nos va a dar gol y Javi González nos va a dar desequilibrio control y yo creo que nos va a dar todo y te quería preguntar solo por un jugador que me parece un poco extraño que haya pasado de ser el delantero titular a no estar ni convocado que es Aitor Aitor ha desaparecido de la convocatoria en este partido son decisiones técnicas yo no me meto nunca en el tema de decisiones técnicas pero si es verdad que Aitor lleva un tiempo parado ha tenido un 15 días de parón si pero la semana pasada jugó algunos minutos yo creo que cada entrenador visualiza el partido que tiene delante a lo mejor el campo el gafereño consideraba que no no acto sino que consideraba que otros jugadores podían hacer mejor papel que Aitor pero vamos Aitor está entrando en los entrenamientos en las convocatorias supongo que tendrá participación de aquí a final de temporada durante bastantes minutos también es verdad que hay más competencia ahora es verdad que no hay ya de Javi Martín hay más competencia el jugador de Javi Durán por ejemplo está jugando poco también me parece muy buen futbolista pero el jugador que más partido ha jugado de titular como un de nueve aunque quizás no lo sea que le pasa un poco lo que a veces más que lleva el nueve y eso le bueno no lleva el nueve pero bueno son falsos nueve bueno falso nueve tampoco lo que digo que ha pasado de ser el titular no está ni convocado entonces son como muchos puestos en los que ha bajado yo creo que en realidad ha sido un poco motivado por el es verdad que el otro día jugó unos minutos pero que llevaba un tiempo de parón y ha considerado que otros futbolistas podrían estar físicamente a lo mejor más preparados para el partido del cacereño yo es que el que me conoce sabe que tengo debilidad por Héctor lo sabemos pero ya no es solo por eso tú antes reivindicabas el papel de que el Arroyo va con la mayoría de la suplantilla de Extremadura el cacereño no tenía a nadie Héctor es un jugador de la casa es un jugador de Arroyo que tan válido es que el cacereño tenga jugadores de fuera porque se lo puede permitir porque nosotros los tengamos de casa porque a lo mejor nos podemos permitir que a los aficionados les gusta más que la gente sea de la casa o sea de la tierra al final es bueno tener jugadores de ese tipo en la plantilla tenemos a Sierra Ángel a Héctor Molina también que bueno que puede ser considerado la prestación juvenil a Héctor que la afición es verdad que se identifica con ellos pero un entrador al final lo que busca es un poco el equilibrio dentro del campo entonces yo creo que Ávila consideró que en ese partido a lo mejor le hacían falta más otro tipo de jugadores que no sé como Javi Martín que aguantara más el balón cuando recibiera de espaldas entonces pues yo creo que son decisiones técnicas que las toman después de haber analizado al rival y que después de haber planificado el partido que ellos visualizan pero vamos que supongo que a Héctor tendrá minutos seguro como cualquier otro jugador de la plantilla que os pueda es que Javi en el equipo de Javi cuando estaba en Arroyo eran a Héctor y 10 más si no lo ponían banda lo ponían donde lo pusieran claro a ver pero es lo que dice el adió cada entrenador tenemos nuestra nuestro punto de vista yo a Héctor era un jugador que me daba varias soluciones lo tenía en el campo ya no solo por el trabajo que hacía sino porque me daba varias soluciones a mí me fue bien ahora Avila pues tiene otro tipo de jugador que le da esas soluciones pues pone a otro tipo de jugador está claro que a mí un jugador que creo que tiene algo un jugador que creo que se hace con minutos es que a Héctor es de esos jugadores me da la sensación de que no se les ve hasta que no tienen minutos o sea que si es verdad que tiene partidos en que le tienes que dar el pescozón es decir salte de aquí que tú ya no puedes seguir jugando ahora más pero tiene muchos partidos que hace un trabajo muy sucio para el equipo que le da un desahogo al equipo tremendo claro es como tú lo valores si lo pones de nueve la finalidad del nueve es meter gol si no lo mete entonces no está haciendo buen trabajo si lo pones en la banda izquierda para tapar al lateral y para fijar más al lateral y para que la defensa esté más pendiente de él pues no mete gol tampoco pero hace un trabajo que te está quitando dos jugadores más en tu campo para atacarte y para crearte peligro depende como los valores y lo que tú busques en el trabajo es que con la llegada de Javi Martín que está claro que parece va a ser el nuevo de referencia del Arroyo y viniendo del Mérida y un jugador que ha jugado en segunda vez en el propio Arroyo lógicamente a mí me parece el complemento ideal para jugar con él pero bueno eso ya es de gusto mío y bueno yo simplemente era verlo que me parecía que habían sido como cuatro pasos por atrás de golpe y no entendía muy bien por qué vamos a seguir avanzando porque si no solo hablamos del Arroyo del Cacereño y hay que hablar de los demás es Plasencia que después de una semana muy convulsa en la que antes de cerrarse el mercado parecía que incluso podía salir varios jugadores más o yo creo que todo el mundo estaba mirando a Luis Mí por un lado y Arón porque es como de los que no se han ido quizás el jugador más importante o bueno que lleva ya también más tiempo y tal diciendo si Arón sale hay desbandadas y por supuesto si sale Luis Mí y al final hubo reuniones hubo muchas llamadas hubo una una dimisión parece presentó la dimisión Luis Mí y bueno al final volvió para atrás le convencieron parece ser que los propios jugadores y bueno por lo menos siguen defendiendo el resultado han ganado el partido 3-1 a Valdivia con dos penaltis el primero en este juego son penaltis como veis Plasencia con todo esto yo creo que tiene mucho mérito lo que están haciendo el entrenador y los jugadores de los que dispone porque al final si es verdad que han tenido cuatro bajas el último salir ha sido Arroyo pero bueno la verdad es que también demuestran mucho compromiso es evidente que han tenido problemas económicos y siguen ahí lo tiene una piña que son un equipo con problemas económicos es complicado que la afición sigue respondiendo porque cuando estuvimos allí en Arroyo es verdad que la afición sigue respondiendo y los jugadores muestran un compromiso acorde a la calidad que tienen también porque el equipo titular que tienen es un equipo titular de playoff o sea que es de playoff después tienen un par de cambios han fichado a un chaval que estaba en el Deportivo Belus y han hecho han hecho ficha a Héctor que era preparador de porteros o sea que la plantilla más o menos es difícil que no se descuelgue si pierden dos partidos y siguen con problemas económicos pero hasta ahora están teniendo compromiso y mérito para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo tanto el entrenador como el jugador desde el Plasencia yo creo que la posición es complicada cuando eres de la casa encima te miran con unos ojos distintos y para mí tiene mucho mérito el que Luismi ya porque a ver todos tenemos claro que el Plasencia es Luismi y lo que venga detrás porque lleva muchísimos años defendiendo ese equipo lleva muchos años con esa camiseta y yo creo que ahora el pintarle una raya a esa camiseta sin que Luismi dé permiso creo que sería imposible para mí es de mérito lo que está haciendo pero si es verdad que el presupuesto no lo hace Luismi y yo eso es algo que siempre siempre he peleado porque en esta tercera división se ha dado en reiteradas ocasiones de equipos a los que hacer unos presupuestos tremendos a ti tú tener la mala suerte de jugar con ellos en los primeros partidos de liga donde está toda la plantilla golearte humillarte incluso en algunos casos alguno humillarte y luego no pagarle a los jugadores y no cumplir y ser un equipo distinto en la segunda vuelta ¿entiendes? a mí eso no lo concibo ni me parece bien ¿por qué? porque siempre está en equipos modestos donde se ha hecho un presupuesto en el que los jugadores no pueden percibir más de 150 euros o más de 100 euros y de ahí no nos pasamos y de ahí no se pasa nadie y el equipo aguanta hasta el final y no tiene problemas ahora que va a campo y le golean claro no tienen esos jugadores lo mismo en la calidad que tienen los de 2.500 euros o los de 800 o los de 900 claro pero para mí no adulteran la competición o sea creo que es un error en este caso en el Plasencia de quien haya hecho el presupuesto sabiendo que no cuenta con el dinero pues para pagar a sus jugadores lo mismo hablo de Cacereño si le pasara lo mismo hablo de Mérida de Moralo del que sea o sea en este caso es el Plasencia porque es el que tenemos más reciente y porque alabo que el entrenador haya sido el valiente es decir me marcho y los jugadores que eso no es fácil sean los que hayan dicho no te quedas y nos quedamos contigo porque eso va a hacer al equipo más fuerte yo lo tengo claro indudablemente Luis me ha ganado ya media liga al presentar su dimisión y ser los jugadores que normalmente son los que te echan según dice todo el mundo que son los jugadores los que te echan el pedir que se quede y tú te quedas aquí pues está claro que Luis me ha ganado ya media liga pero si critico la labor de esos directivos que hacen un presupuesto y no cumplen con él porque para mí es que ya lo he vivido en varias ocasiones o sea de pillarte en la primera vuelta esos equipos hasta arriba de dinero y de una plantilla tremenda y meterte cinco y te vienes a casa y ves decir claro es que yo no puedo competir con eso ¿sabes? y luego la segunda vuelta casi les tienes que pagar los bocadillos en eso en Arroyo somos un ejemplo tenemos lo que tenemos pero se paga al día y es que yo creo que es la forma de funcionar de un club si yo digo que el Arroyo se ha sabido replegar se ha venido de una situación anómala y muy bonita durante unos años y se ha sabido replegar compitiendo con lo que se tiene con los recursos que se tiene pero al final es un club serio en ese aspecto y luego el Coria que quizás por orden de clasificación tenemos que haber hablado antes pero que durante el propio partido vivió ese punto de inflexión que parecía que ya el Coria saltaba las alarmas cuando el Jerez se pone por delante y en el propio partido se remonta y parece que vuelve todo un poco más a la normalidad que yo lo que digo es que la normalidad en Coria ahora mismo que pelear por esa cuarta plaza y ser quizás el máximo candidato ahora mismo a esa cuarta plaza no sé si lo que quiero decir ¿no tiene plantilla el Coria como para exigirle un poquito más? ¿que no se hubiera descolgado tan pronto de los tres primeros? Yo siempre digo que el Coria tiene muchísima calidad muchísima calidad en la plantilla pero que le faltan delanteros natos la referencia hasta que estamos hablando del cacereño que ha conseguido ahora o del Merida con Kevin yo creo que le falta delanteros está jugando de hecho Pino muchas veces delanteros Chema que bueno es un jugador muy móvil pero no en referencia y entonces yo creo que le cuesta con la plantilla que tiene ganar partido más de lo que debiera el otro día he visto cambios ofensivos cuando yo en el minuto 67 creo que encajó el 0-1 y al final retiró a un lateral izquierdo a José Herra metió a Rubén retiró a Fuli metió a Edu y ahí le dio la vuelta al partido pero más por acumulación y por talento adelante que por tener a alguien de referencia y yo creo que el Corian va a ganar muchos partidos por eso pero yo creo que al final el Corian sin dudas es el máximo candidato a la cuarta plaza por el tema de paciencia el tema económico y tal pero yo creo que al Corian le va a costar en los play-offs le va a costar en los play-offs por eso porque en los play-offs cualquier equipo muy trabado tácticamente te penaliza no tener un delantero centro de hecho muchas veces no eres capaz ni de tener ocasiones porque tienes mucha movilidad mucha calidad pero le va a costar mucho que al Cacereño al Mérida al Moralo le va a costar menos seguramente porque tiene la referencia arriba yo creo que el Coria la verdad es que es una situación difícil para mí en este programa porque da la casualidad de que todos los equipos de los que estamos analizando he estado entrenando en ellos y entonces tengo que medir por eso viene igual si no venía tengo que medir mucho las palabras si no venía a ver por lo que eres no viene para mí el Coria el Coria tiene una plantilla para estar en Liguilla yo lo tengo claro tiene la misma situación que el Cacereño que estoy convencido de que el campo no le beneficia tampoco pero si es verdad si es verdad que y ahí discrepo un poco con el adiós que yo creo que el Coria tiene el delantero ideal para el campo que tiene para saber explotar el campo que tiene tiene a Pino que es un jugador que va muy bien de cabeza en un campo muy pequeñito o muy estrecho donde todos los que hemos estado ahí hemos sacado siempre rendimiento nuestras jugadas a balón parado incluso los saques de banda son casi un corne entonces bueno yo creo que que también depende Miguel es un es un entrenador que le gusta mucho jugar al fútbol o sea le gusta hacer un fútbol vistoso un fútbol muy técnico y a lo mejor pues hay veces que hay que variar eso hay que cambiar esas opciones y buscar más beneficios de los jugadores que tiene yo creo que es lo que le falta al Coria porque el Coria hay muchas veces que en los momentos fáciles falla ya le pasó el año pasado con el Arroyo cuando él estaba en mejor situación fue el Arroyo y ganó 2-3 en un partido que luego le costó casi del desahogo que tenía para la liguilla luego le costó apretar le costó apretar para mantener esa plaza de liguilla es lo único que yo le veo al Coria es irregular en resultados pero en plantilla en plantilla el Coria porque tiene yo creo que de los 3 mejores delanteros de Extremadura con Pino con Chema con Teto cuidado Teto como está si tiene muchísima calidad luego nos ponemos a hablar de lo que viene detrás para crear esas jugadas como Javito Álvaro que para mí es mi debilidad Álvaro es como Aitor de Juanky no te digo nada porque siempre he tratado de tenerlo en los equipos que he estado siempre he peleado por desgracia económicamente nunca lo he podido tener nada más que en Coria un año que estuve en Coria que lo llevé y bueno Toto es un defensa para mí además es de los centrales que me ha gustado siempre porque tiene un golpeo de balón una colocación y un desplazamiento muy bueno si te hablo de Maillo pues no te quiero decir nada lo subí yo a tercera edición que venía del otro equipo de Coria y creo que para ese tipo de campo con la altura que tiene Maillo y con el potencial aéreo que tiene pues es un jugador que es tremendo entonces oye si te pones a analizar la plantilla con el campo y con lo que hay Coria es un equipo de liguilla y no puedes fallar yo lo que pasa creo que Pino si puede jugar delantero pero yo creo que no es delantero puro es verdad que el goreo que lo puede aprovechar pero de hecho Pino yo no sé cuántos goles lleva este año pero yo creo que lleva pocos o sea hay futbolistas de esos de media punta banda tal Teto, Edu, Chema que llevan bastantes goles y Pino yo creo que no lleva muchos goles y luego atrás está muy compensado Carlos, García David, Sánchez yo David Ale no te quiero decir nada no, no si plantilla tiene es que si te pones a analizar te pones a analizar y es una plantilla compensada además para eso para no no debería salir de ahí que luego sabemos que la pelotita es muy caprichosa y nos puede dar cosas distintas eso está claro pero que la plantilla es para para hacerle ver que tiene que dar más y que tiene que ser de liguilla eso también yo como entrenador suelo a los equipos meterle no digamos esa presión pero sí ese pensamiento en la cabeza porque creo que es lo justo siendo Pino un extraordinario futbolista que a mí me encanta también una de mis debilidades pero yo es que no lo veo como nueve tipo Kevin por ejemplo no lo veo como nueve son jugadores de estos jugadores generosos en el esfuerzo que luego a lo menos no están tan frescos a la hora claro que también pasa le pasa a Pino le pasa a Héctor son futbolistas que al final lo dan todo en defensa y al final les cuesta llegar con el último suspiro para al final tener la clarividencia de poder meterlo y bueno y el diocesano que siga lo suyo sumando poquito a poquito en un campo complicado como es Aceuchal sacó un empate el partido estuvo 0-0 durante mucho tiempo del diocesano esta semana es el perjudicado no tenemos imágenes pero bueno le marcaron el gol y tardó muy poquito en empatar poquito a poco puntito a puntito ahí se va fraguando el diocesano la permanencia que es el objetivo es que el diocesano es un equipo tácticamente que trabaja muy bien y de hecho fuera está sacando yo creo que casi mejores resultados que en casa a mí no me sorprende porque la Aceuchal también ahora no está en su mejor momento y el diocesano sabe equilibrar esas cosas es un campo pequeñito también donde cuando un equipo trabaja bien defensivamente y tácticamente trabaja bien siempre es beneficiado sale beneficiado entonces bueno pues yo creo que mantiene la línea es que el diocesano es un equipo que que tiene jugadores para ese tipo de trabajo es lo que estábamos hablando de adaptar los jugadores pues yo creo que el diocesano tiene jugadores para ese trabajo que hace de replegarse bien de estar esperando su momento y luego aprovechar pues a Chori al otro chico a Javi me parece que al delantero creo que lo tiene muy claro y como lo tiene claro como tiene claro los conceptos pues creo que por eso saca buenos resultados a mi no me sorprende de verdad y creo que todavía empató en Mérida fue y creo que todavía va a sacar algún resultado mejor porque creo que lo tiene muy claro y eso es muy bueno cuando un equipo lo tiene claro eso para mi vamos es buenísimo si lo que pasa es que estamos con lo de siempre que es un equipo muy bien trabajado tácticamente es un equipo que al final encaja poco mete poco porque le falta también la figura delantero centro han fichado a Juan Andrés Oliva Juan Ángel y creo que le puede venir bien pero si es verdad que sabe a lo que juega él aprovecha aprovecha todos los recursos que tiene para hacer un partido siempre además es un juego vistoso no es que solo sea un juego defensivamente fuerte sino que es un equipo que si puede ir hacia adelante hacia adelante tiene Javi Bernal que es muy rápido que tiene al final rollo de cuerdas Pablo que salió revolucionando el partido tiene a Jorge adelante y muchas veces la figura de Chori que se mueve entre líneas y que es peligroso entonces ofensivamente depende un poco de eso el gol fue de Ismael que es un chico de Juan Banda que es fuerte y que lleva bien al área pero le falta la figura esa aún así es un equipo que va a estar sin problemas en la parte alta de la tabla bueno tenemos imágenes de otro partido que no es de no es de Fútbol Anfe es de Fútbol Sala que es el evento uno de los eventos más importantes deportivos que van a pasar en Cáceres este año y ese partido de la selección española de Fútbol Sala entre España y Brasil esto en parte es lo que vemos al presidente de la extrema Pedro Rocha que es el máximo responsable en la Federación Española de Fútbol Sala y que eventos como este vengan a Cáceres pues yo creo que en parte será gracias a él ahora tira un poquito para que viene a este tipo de partidos porque se juega aquí y en el Wicic Center de Madrid o sea no se juega en ningún sitio más hombre indudablemente que él ha tenido mucho que ver eso está claro eso no lo vamos a discutir también es el presidente del Fútbol Sala pero indistintamente de ese trabajo yo creo que hay un trabajo detrás yo escuché las palabras de Paco Sedano y a Paco Sedano le dieron a elegir donde quería el homenaje y dijo que en Cáceres porque el día que vino a jugar la final de la Copa del Rey se quedó impresionado con el ambiente que había Cáceres siempre responde cuando le dijeron cuando le dijeron que en Cáceres se habían vendido todas las entradas indudablemente el rápido dijo que el homenaje lo quería en Cáceres yo eso se lo escuché a Paco Sedano en Radio Marca es decir ¿por qué? porque levanté la última copa allí la Copa del Rey la levanté en Cáceres y me quedé impresionado eso es bueno nosotros necesitamos aquí en esta ciudad eventos no solo de Fútbol Sala sino de Fútbol 11 también necesitamos ¿por qué? porque todo al final es al final es un escaparate que la ciudad necesita y el fútbol lo necesita nosotros nos falta un empujón y tenemos y tenemos medios para tener estos eventos ya lo has visto 5.000 personas pero en Fútbol 11 es más complicado bueno pues en Fútbol 11 tenemos el Príncipe Felipe que puede abarcar esos eventos pues se arregla cuando vino cuando vino cuando vino cuando vino España al campo era el club nos pusieron los focos nos pusieron la torre algunas mejoras nos harán pero yo creo que ahora es al contrario ahora primero te dicen el campo está en condiciones para coger el evento pero yo lanzo ahí un hilo como suelen hacer ahora en Twitter si nosotros ahora económicamente no estamos en la mejor situación en el cacereño y necesitamos una ayuda de otra manera bueno pues oye si lo que peor tenemos es el césped el campo pues vamos a buscar un evento donde nos puedan arreglar el campo y el césped y así salgamos todos beneficiados tenemos medios para ello parece una gran idea es una idea complicada pero igual que viene en el Fútbol Sala podemos traer a la Sub-21 Fútbol Sala viene porque tienes además un sitio donde lo puedes hacer un pabellón grande y recibir una ayuda la otra vez se hizo así yo estaba entonces la otra vez se hizo así se nos arreglaron todas las torretas de iluminación para el partido porque ellos entonces marcaban unas pautas de lo que tenía que ser el campo y el campo requería de ese tipo de iluminación y la otra vez fue así entonces si ahora podemos tener este evento que es una maravilla encima tener un evento de estas condiciones aquí y nos arreglar el campo pues mira nos beneficia una unidad optimista yo la voy a decir yo creo que ahora al contrario ahora te dicen qué campo tienes si tienes el campo que reúna las condiciones que nosotros queremos vamos y en este caso el venir a este partido internacional yo estuve en Logroño yo creo que debe ser el mejor partido futbol que se puede ver en el mundo yo estuve en Logroño a ver la selección y en Logroño también les ayudaron porque allí también les necesitaba cosas es más fácil lo que dice Pablo que al final si tiene infraestructura yo creo que la federación suele ayudar a los equipos donde va a jugar creo creo que suele ayudarlo entonces oye pues igual que tenemos manos que indudablemente yo lo alabo y además aprecio que Pedro Pedro Rocha sea el presidente y que haya conseguido esto ya tuvimos a Juan Espino en la federación y también se traen a eventos pero ahora Pedro pues también lo está haciendo de esta manera es importante y nosotros nos tenemos que aprovechar de eso tenemos que aprovechar eso y porque además yo tengo al crío jugando a fútbol sala y creo que se está haciendo un trabajo muy importante con el fútbol sala que es por lo que a lo mejor está adquiriendo tanta afición y el fútbol sala le está dando un golpe al fútbol de hecho en los últimos siete meses hemos tenido dos eventos en la final de Copa entre Barcelona y el mejor partido que se puede en fútbol sala aquí yo estoy un poco más con Pablo que es más fácil que teniendo infraestructuras vengan este tipo de espectáculos es verdad que lo que pasó lo que dijo también pasó pero quizás nosotros menos el ave menos el ave eso es complicadísimo que estos políticos que tenemos y estas cosas no quieren que tengamos el ave pues menos el ave de infraestructuras tenemos todo y conocimientos y trabajo o sea que tenemos de todo menos el ave y un campo que no es que no es de la ciudad que es del club claro que ese es el problema también que está como está precisamente porque es del club bueno pero ayudan que lo siga abriendo cada domingo cada 15 días pero al final ayudan al club y aunque el campo sea del club el campo está abierto a todos los aficionados el príncipe Felipe no deja de ser un campo de Cáceres el campo es porque el príncipe Felipe va con el cacereño el cacereño el príncipe Felipe van juntos antes era la ciudad deportiva ahora es el príncipe Felipe si es verdad que los nostálgicos nunca han aceptado nunca han aceptado el cambio de la ciudad deportiva al príncipe Felipe porque yo lo he vivido hemos recibido cartas en el club a Mansalva en la hora que os cambiáis y por qué se cambió que entonces yo no estaba cuando se hizo el cambio pero luego estando allí trabajando hemos recibido y estoy seguro que la seguirán recibiendo la gente no aceptó mucho el cambio del príncipe Felipe pero el príncipe Felipe va unido al cacereño y el cacereño necesita el príncipe Felipe que os enrolláis mucho que es que tenéis mucho fútbol dentro y había sido otra cosa que se me ha olvidado hablando del cacereño Arroyo para finalizar el tema que agradecer el trato de la invitación del cacereño a los chicos de la cantera del arroyo que incluso podían ir luego con padres con monitores o sea una invitación que yo creo que es una iniciativa buena y que me parece acertada el cacereño presentó también a la cantera en el descanso del partido pues hablando de invitación al cacereño y lo hemos dejado para el final el cacereño nos ha cedido dos entradas para que las sorteemos aquí en el programa y para el próximo partido del cacereño en casa que es contra el Valdivia este fin de semana no el siguiente no me acuerdo ahora el día exactamente que es entonces vamos a sortear en el siguiente programa hoy lanzamos lanzamos el sorteo y lo sortamos en el próximo Fútbol Mangurria ¿qué hay que hacer para participar? bueno pues si no tenéis Twitter va a ser más difícil vais a tener que buscar a alguien que lo tenga pero bueno si lo tenéis o buscáis a alguien que lo haga primero lo tenéis que seguir en nuestra cuenta de Twitter arroba Fútbol Mangurria ser seguidores nuestros y luego mandar un Twitter donde ponga nuestra dirección arroba Fútbol Mangurria y cualquier cosa que haga referencia a que queréis las entradas pues entradas cacereño Valdivia o quiero las entradas lo que queráis y si queréis aprovechar el Twitter el resto de los caracteres para decir lo que queráis sobre el programa ponernos verdes o alabarnos lo que vosotros queráis pues lo hacéis también ¿vale? pero que si queréis las entradas que nos coste de alguna manera que ese tweet dice que esa persona quiere las entradas ¿vale? son dos entradas para ver al cacereño Valdivia y nada más ha sido un placer otra vez teneros invitados y ya digo ha sido un programa largo y a mí se me ha hecho bastante corto espero que a la gente también se lo haya hecho el placer ha sido mío muchas gracias por haber venido aquí espero que no sea la última no, no yo sabes que puedes contar conmigo cuando quieras estamos contando contigo Javi lo mismo muchísimas gracias por haber venido por habernos acompañado gracias a vosotros por hacer llegar a la gente pues por lo menos las opiniones modestas nuestras ¿no? que quieras o no es importante pues ya sabes que cuando quieras tienes las puertas abiertas y a todos vosotros pues muchas gracias y lo que he dicho antes espero que os hayamos entretenido este rato y nada os convocamos al próximo programa de Fulman Gurria donde haremos el sorteo de esas dos entradas de Fulman Gurria de Fulman Gurria de Fulman Gurria